Hey, ¿qué tal chicos y chicas? ¿Cómo están? Yo soy Bilex y ya todos bienvenidos a un nuevo video, ya que en esta ocasión vamos a dirigir al servidor avanzado y vamos a estar viendo las nuevas cosas que van a estar llegando, pero lo voy a estar resumiendo solamente para traer lo más importante y lo que llama la atención, el nuevo meta o las nuevas cosas que se van a estar implementando, por lo cual si quieres ver tu detalle, te invitaré a que no te apartes, que ejes tu pulgarra y que me sigas, que sube un montón, a seguir creciendo más y más. Así que si nos preamulamos a ver lo que vendría siendo el nuevo apartado que se acaba de implementar, pero una cosa es que al parecer ya van a estar trayendo lo que vendría siendo skin para la granada de humo, recuerda que normalmente lo conocemos como se encuentra en la pantalla, pero al parecer Garan lo va a estar implementando, juntamente con un nuevo apartado para las skins de arma que ahora se van a seleccionar más fácil, la rara, la normal, la legendaria y todo eso que normalmente conocemos. Pero lo que me va a sorprender vendría siendo un nuevo personaje que acaba de ser liberado, que como puedes ver este vendría siendo el icono de lo que es su nueva habilidad, que la verdad está muy bonarda, la vas a poder usar dos veces seguidas y al parecer te va a dar la ventaja de 0.5 milésimas de segundo, por así decirlo, de tener una super velocidad extra o medio segundo para que me puedan entender, lo cual yo lo miro bastante, bastante épica esta nueva habilidad porque recuerda que vas a ir incrementándolo, puede que dure menos el enfriamiento y puede que dure más la velocidad o corras un poquito más, lo cual esto te va a servir mucho para escapar de los enemigos, para entrar a la zona, para rushear ni se diga, va a estar bastante, bastante buena esta nueva habilidad, por lo cual vamos a esperar, aquí puedes ver los fragmentos. También de la misma manera va a estar llegando con una historia que al parecer Garena ya está animando para explicar un poquito más el origen de este personaje, que como puedes ver aquí en pantalla, aquí se lo voy a poner un poquito más en grande, vendría siendo como un amigo, no recuerdo como se llama este personaje, pero ustedes lo pueden ver aquí en el lado izquierdo, juntamente con un nuevo villano. También va a estar siendo liberado una nueva personaje femenino, lo cual de la misma manera va a tener su habilidad, no lo pude entender muy bien, pero luego lo voy a tener un poquito más explicado en el servidor avanzado. Recuerda que todo esto tú ya lo puedes ver también juntamente si entras, entonces este vendría siendo también la nueva mascota, que la habilidad de las mascotas últimamente no sirve o no me llama mucho la atención, porque mira nada más esto, su habilidad es que cuando el propietario es derribado por un enemigo, el propietario recibirá 30 de puntos extra si sus puntos de vida están completos, o 15 puntos de vida si sus puntos de vida no están completos, no excede el límite de puntos de vida enfermita. O sea, para mí eso ya no es una habilidad que llame mucho la atención, pero pues bueno, cada quien lo puede usar a su modo. Ahora, en el apartado de lo que vendría siendo entrenamiento, ya tenemos lo que vendría siendo como un campo de fútbol. No sé si vaya a ser por la colaboración con el América, que no creo, yo pienso que es un poquito más por lo que vendría siendo el Mundial de Qatar 2022, que ya se encuentra muy cerca en noviembre. Y al parecer aquí va a haber un evento, y al parecer aquí también va a haber un nuevo modo de juego. No creo en sí que vaya a ser fútbol, tal vez vaya a ser un enfrentamiento o algo así que normalmente Garena quiere implementar. Se mira bastante épico, se mira bastante decente. Me gustaría que sí fuera así como un tipo futbolito, algo así diferente ahí en vez de disparar, pasar, no sé, entre equipos, ahí entre compañeros, un dúo, un squad. Estaría bastante bueno, juntamente con unos premios ahí, no sé, unas skins, no sé. Pero entonces, esas son las cosas más relevantes que van a estar llegando en la próxima actualización. Hay muchas cosas más, como nuevas skins de armas y todo eso, pero a usted ya no le llama la atención. Quieren ver lo que vendría siendo el nuevo meta. Entonces, me gustaría hacer en los comentarios qué te parece. A mí no personal está normalito, normalón. Pero pues bueno, sí, en mis redes sociales que se encuentran aquí en la descripción. Vamos a estar teniendo más contenido ahora que salió la actualización. Y nos vemos entre muy poco. Yo soy Bled y chao.